Con expectativas moderadas en sus ventas, los gremios comerciales de Cali se alistan para vivir una de las fechas de mayor consumo en el año, como lo es el Día del Amor y la Amistad. Expectativas que no superan el 15% hacen parte del panorama preocupante que se suma en un año de recesión de la economía. Por eso, desde diferentes sectores invitaron a los ciudadanos a apoyar el comercio local. Especiales 90 Minutos. La Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica, Codrés, resaltó que 2024 ha sido un año con cifras similares a las de pandemia, con pérdidas que rondan hasta un 50%. Por eso, ven en Amor y Amistad una luz para sus comercios. Cerramos, lastimosamente, el mes de agosto con una caída en ventas del 46,8%. Esto nos muestra un panorama muy similar a lo que fue el año 2020 durante la pandemia. Y es que la expectativa de ventas para este sector apenas aumentaría entre un 5 y un 7% para la celebración de Amor y Amistad de 2024. Haciendo que eso pueda ser un momento de oxígeno económico para esta industria que tantos empleos generan en el país. Situación similar ocurre con Asobares, en donde la proyección de incremento de ventas apenas alcanza entre un 12 y un 15%. Esto debido también a cuestiones económicas que hemos visto a nivel macro, a nivel de país, pero pues también hemos visto una situación de control excesivo en las calles de Cali, sobre todo en esas zonas gastronómicas, donde cuando llega mucho control, pues hemos visto también que hay una disminución en las ventas. Desde la Secretaría de Desarrollo Económico aseguran que para este fin de semana de Amor y Amistad se generará un aumento en la contratación de personas de orden estacionario. Y en Cali tenemos una proyección muy importante, y es la generación de 2.000 a 5.000 empleos estacionarios en la festiva de Amor y Amistad. Los pequeños comerciantes que para esta celebración ofrecen flores, chocolates y peluches pidieron a los ciudadanos no dejar perder las tradiciones, pues sus ventas también han disminuido. Este fin de semana esperamos gran afluencia de gente aquí en el restaurante, en la galería, pues es una fecha súper especial en este año. Se espera que mejore un poquito el comercio, que haya buena venta. Se llene porque la verdad estamos un poco de ventas, está un poco suave, esperemos que se mejore. Pues esperamos que acuda mucha gente a comprarnos, claro, esa es la expectativa, esperando que haya billetito y que vengan a comprarnos. Que no se pierda la costumbre de regalar flores. Moteles, aparta hoteles y residencias también esperan sus cifras en verde, sin embargo el panorama desde la pandemia no ha mejorado para ellos. Los moteles ante todo estamos muy a la expectativa, porque es una fecha muy especial en la cual para nosotros podemos aumentar el índice de ocupación, ya que venimos de una crisis desde la época de pandemia, donde los hoteles prácticamente estamos subsistiendo y llegando a un máximo 40% de ocupación. Y es que en las calles aún se siente esa magia por esta celebración, por eso muchos ya piensan, ¿qué harán con su amor o sus amistades? Normalmente pues accesorios, cositas para mi familia, regalarle a mi pareja, a mi abuela y demás. Lociones, camisas, medias, zapatos. A mi papá, a mi mejor amiga. En el año 2023 el crecimiento estimado fue del 13%, beneficiando principalmente sectores como el de flores, modas, restaurantes y viajes. Por eso para 2024 el comercio invitó a los ciudadanos a participar de esta fecha y apoyarlos en un año en donde la recesión económica los tiene en crisis.